Bienvenidos a los vídeos de Fagor Profesional. Vamos a realizar un tutorial de uso de nuestro horno iCore de la gama Advanced, en el que explicaremos cómo vincularlo a la plataforma digital Fagor Connect. Para tener acceso a Fagor Connect, es necesario estar registrado. Para ello, rellenaremos el formulario de registro mediante el e-mail de invitación recibido por nuestro distribuidor. Una vez registrados, nos llegará un correo de confirmación con el enlace directo a la plataforma donde podremos entrar en Fagor Connect desde nuestro móvil, tablet u ordenador. Fagor Connect es una aplicación web que permite gestionar de manera remota todo nuestro equipamiento, acceder a los paneles de control, revisar los datos históricos, las horas de cocinado, parámetros relativos a los procesos del cocinado, lavados ejecutados, errores, asegurarnos que la higiene y la seguridad alimentaria se están cumpliendo, gestionar todo tipo de recetas y optimizar el uso de nuestro equipo. Pudiendo incluso minimizar las asistencias del servicio de asistencia técnica mediante el control de incidencias en remoto, análisis de históricos y errores. Para empezar, desde la pantalla del horno, en la configuración IoT, activaremos la conectividad del dispositivo. A continuación, seleccionaremos cómo conectar el horno a la red mediante Ethernet o Wi-Fi. Si lo hacemos mediante Ethernet, el servicio técnico autorizado nos instalará un cable en el propio horno. Aquí accederemos a la opción Conexión por Wi-Fi. En la parte superior de la pantalla, un icono nos indicará si el horno está conectado. A continuación, definiremos la zona horaria de nuestro horno. Aunque el horno equipo, por defecto, viene con la fecha y hora configurada de forma manual, se recomienda hacerlo de forma automática para utilizar la IoT, seleccionando la localización para que se actualice la fecha y hora en el equipo. Una vez esté conectado a Internet y con la zona horaria configurada, comenzamos el proceso de alta de dispositivo de nuestro horno ADVANGE desde la página web, mediante el token o utilizando la aplicación móvil, escaneando el código QR. Comenzaremos a dar de alta nuestro dispositivo accediendo a Fagor Connect. E introduciendo el código token, accederemos a la aplicación Fagor Connect. Introducimos el alias del horno y el token que aparece en la pantalla del horno en el campo de código de seguridad. Terminamos de rellenar los datos del dispositivo y damos de alta nuestro dispositivo mediante el botón alta de un dispositivo. Si el proceso se ha realizado correctamente, se mostrará un mensaje de confirmación de alta de dispositivo en pantalla y se visualizará el nuevo dispositivo en el listado de gestión de dispositivos. Para realizar el alta de dispositivo mediante el escaneo QR, usaremos nuestra aplicación de Fagor Connect a la que accederemos desde nuestro móvil, introduciendo nuestro usuario y contraseña. Después, nos dirigiremos a la sección de gestión de dispositivos y daremos de alta un nuevo dispositivo. Introducimos el alias del horno. Escanearemos el código QR que aparece en la pantalla de nuestro horno para introducir el código de seguridad y terminamos el proceso insertando la ubicación exacta de nuestro horno y accionando el botón de alta de dispositivo. Si el proceso se ha realizado correctamente, se mostrará un mensaje de confirmación de alta de dispositivo en pantalla y se visualizará el nuevo dispositivo en el listado de gestión de dispositivos. Ahora ya podremos utilizar nuestra aplicación para monitorizar de un solo vistazo y en tiempo real todo lo relacionado con nuestro iCore. Gracias por ver el video.